El último bloque de Bendita, nos metemos en la casa del mono de Capanga. ¿Cómo estás querido mono? Me encanta, mirá la cantidad de imanes que tenés en la heladera, no lo puedo creer. ¿Qué lindo? ¿Qué haces Chirusa? ¿Cómo estás querido? Uno de nuestros televidentes VIP... ¿Cómo voy a presentar el video? Sos uno de nuestros VIP, nuestros oyentes iba a decir, no, televidentes VIP que miras siempre Bendita. ¿Qué querías decir? Siempre. No, nada, que estoy esperando todos los días de esta cuarentena, que sean 20, 30 horas para empezar a verlo a ustedes, así que salgan el día. ¡Ah, qué grande, mono! Ya quedó grabado. Ya quedó grabado eso también. Un abrazo virtual, como son los abrazos que estamos dando ahora todos. Bueno, ¿cómo venís llevando? ¿Con quién vivís, mono? ¿Con quién estás pasando la cuarentena? Estuve un mes solo, porque a mi hijo, yo vivo con mi hijo, lo agarró en Córdoba. Quedó grabado allá y lo fui a buscar el sábado y el domingo volví, ya lo traje de vuelta. Así que ahora acompañado. Y si no, lo estoy pasando con las perras. Tengo dos perras, dos cachorras. Así que tan mal no estoy. Mirá todos los imanes que tenés. ¿De qué son los imanes? ¿Recuerdos? ¿Giras? ¿Medios que visitaste? Delivery. Delivery. Una pizzería creo que no. No, ahora te muestro. Ahora te muestro fotos, hay. Pero lo que pasa es que viste que todos los que salen tienen libros atrás. Ayer decía Moldaski que estaba preocupado porque no tenía una biblioteca para poner atrás. Vos te la rebuscaste. Yo tengo dos heladeras. ¿Por qué dos heladeras? ¿Una funciona, otra no? No, no. No, funcionan las dos. ¿Pero qué tenés? ¿Se puede ver? Botella. En una tiene libros. Me da miedo ver más heladeras, te digo. Pará, heladera es jubilado. ¿Qué tenés que me hubiera en jubilado? A ver. Para, para. Te muestro lo que tengo. Te muestro lo que tengo. A ver, a ver, a ver. Tengo todos los recuerdos. ¿Ves acá? Sí. Ahí ya. Cha, cha, cha. Una pobreza. Huevos, vemos huevos, vemos aceitunas. Bueno, todo sale. Una mayonesa. Eso es lo más importante de todo. Muy bien, habitable. Muy bien. Lleó la torta. Miren la tortilla. ¿Qué es eso? La torta de Batman. Así es Batman. Vamos a ver, qué manchita. Muy bien. De acuerdo, voy a ponerle el perro. Muy bien. Un ricocholo de chocolate. Un ricocholo de chocolate que no se nos dejó el perro. Ahí está el perro. Cerró la heladera que está el perro ahí. Abrió la heladera y el perro se mandó. Sí, controló el perro. Y el perro se hace lo mismo. Se te mandan adentro de la heladera para ver si pueden agarrar algo. Este es Aura. Tiene un sobrenombre. Aura la faloperra. Y en la otra heladera, ¿para qué tenés la otra heladera? Ah, ¿también la querés ver? Sí. No me... Vos vos estás metida, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre. A ver, Charas. ¡Epa! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Pues sí que era porcilla! Son dos bananas. Son dos bananas recontrapalladas. Están petrificadas esas bananas. Carbueno 14. No, no. ¡Vamos! ¡Vamos a arruinar, hermano! Me parece que una es la heladera más VIP y la otra no es tan... No, no sé ni lo que hay. Hay cosas que hace tres años que están adentro de esa heladera. Pero para tú tenés dos heladeras. Te ocupa espacio. Una vez abrió la heladera y se le piantó una lata de tomate. Le tomaste cariño a una heladera. No, soy un desastre. La verdad soy un desastre. Y bueno, se me pudren las cosas dentro de la heladera. Prefiero tenerlas vacías si no se me pudre nada. Claro. Y pero te cocinás vos. ¿Cómo haces? ¿Cómo te encargas de las cosas de la casa? Hoy cociné. Hoy quisiste. Hoy hice algo. Muy bien. Ah, bien. Bien, bien. Escucha, está un poquito desordenada porque bueno... A ver... Tenemos un lavado pendiente. Hay que cocinar y hay que lavar después. Pero bueno, no importa. No es por semana. Tenés tiempo ahora. Eh, ¿qué te voy a hacer? Estoy acá, paso un rato, miro los platos, le hablo, le digo, che, ahora mismo los lavo en un rato. Acá tengo que en la garcera hasta la noche. Así que nada, acá la pasamos. Ahí la van pasando. Bueno, escúchame, acá tenemos a nuestra compañera Juariu que ha preparado un pequeño cuestionario para vos. Mono, querido, adelante Juariu, escúchame. ¿Qué va a luchar el mono de Capanga? Mono. Meta, meta, meta. Te convocan para hacer una canción en contra del coronavirus y lo tenés que hacer sí o sí. Pero no lo vas a cantar solo, vas a cantar con Vicky Cipollitaquis o con Nicole Neumann. Con Nicole Neumann. Un supón. Bueno, ya tiene trayectoria en cantar Nicole Neumann, así que está bien. Yo hago discos, todo Nicole Neumann. Claro, claro. Está bien. Noche de alcohol. No te acordás nada, te levantás al día siguiente desnudo. Pero no estás solo. Alguien te agarra, te cucharea de atrás. Desnudo también. ¿Edu Feynman o Babi Checopar? Es difícil que me pase porque no tomo alcohol hace 27 años, pero... No, prefiero volver a tomar alcohol. Es verdad. Está bien, está bien. Bueno, y por último te dicen que tu verdadera madre, después de todos estos años, es... Elisa, Carrió o Mariana Nani. Tenés que... No, prefiero ser huérfano. Huérfano y borracho. Claro. Bueno, querido... Nada, te queremos, sos un fenómeno. Sabemos que la industria de la música va a demorar mucho, es una de las industrias que va a tardar mucho en volver. Yo quiero volver a los recitales, quiero volver a hacer algún pogo y a disfrutar de la música en vivo, que no nos falte la música en vivo. Que vamos a tratar de ponerla mejor, van a venir épocas difíciles para nuestro rubro y para todos los que estamos en el espectáculo. Así que esperemos que pase pronto y volvernos a encontrar, podernos volver a abrazar y que sea como antes. Y que sea como antes, y va a ser como antes. Gracias, Moro, querido. Gracias, Monito. Gracias por este lindo momento que compartimos ahí con...